buenísimas las ultimates, como tenemos velocidad de ataque la eudora ultea con una rapidez me siento demasiado confiado, quizás estoy pecando de confianza pero me voy a llevar esto para aún regenerar más con la eudora quizás estoy pecando de confianza no, guarda a eudora no deje de golpear, no deje de golpear no deje de golpear a eudora, si no pasa esto ok, 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 está bien, está bien bueno, a ver si lo podemos llevar esto, perfecto bienvenidos a un nuevo video en el canal como andan gente, como andan con esas partiditas del ajedrez mágico espero que estén súper bien estamos aquí jugando con Ria vamos a jugar espíritus de naturaleza espero que no me crucificen se llama estrellas de pétalos y cuando la utilizamos sobre un héroe nos van a dar un cristal de sinergia con ese cristal de sinergia mi intención es poder completar maestros de armas a ver si puedo refrescar una bueno, acá tenemos maestro de armas voy a llevar un revitalizar ahí vamos revitalizar con maestro de armas la milla está esperando y entonces con el cristal vamos a tener más uno de maestro de armas eso aseguradísimo utilizando la habilidad en el grok porque no hay cristal de sinergia de un espíritu de naturaleza así que solamente nos puede dar un cristal de sinergia de maestro de armas y después también vamos a tener el más uno cuando nos den la sinergia vamos a tener el más uno porque ahora tengo las intenciones de activar maestro de armas pero claro a ver maestro de armas o espíritu de naturaleza ambos me sirven ambos me sirven la dejo ahí no voy a quitar nada pensaba quitar a un espíritu de naturaleza y quedarme solamente con maestro de armas para que solamente me aparezca maestro de armas como opción para elegir pero si lo pienso bien tanto un más uno de espíritu de naturaleza como un más uno de maestro de armas me sirve el revitalizar me salvó pero de una manera de una manera me salvó esto me lo llevo quizá podríamos tener una ángela con maestro de armas ¿no? también potenciaríamos de paso a la rubí bueno nos dan entonces espíritu de naturaleza esto lo llevamos por acá y acá a ver maestro de armas más podría ahí ahí le vamos una rubí con con maestro de armas nada rubí con espíritu de naturaleza perdón lo dejo al lado del veredict para que cuando se active el revitalizar al menos pure también al veredict el groc se mueve constantemente por todo el mapa entonces va a ser complicado darle a él vamos una buena última ahí de está complicada la cosa poquita vida me queda 600 puntitos 900 gracias a la curación de la angelita y nos llevamos la victoria perfecto y me llevo este me llevo este este bicho por acá entonces el cristal de maestro de armas me va a aparecer ahora cuando pueda utilizar la habilidad todavía no me lo dejan tenemos ahí un domino de hielo está bueno ese para el veredict ok entonces nos llevamos bueno si lo que queda es lo único que queda no es que no me voy a llevar al este no muy pronto muy pronto entonces acá utilizaríamos en groc utilizamos la habilidad y nos dan un cristal de armas y esto se lo podríamos colocar así ahí vamos ahí le vamos entonces tenemos maestro de armas al 4 espíritus de naturaleza al 4 aunque espíritus de naturaleza al 4 no es que digamos que genial porque son más objetivos que van a recibir daño lo que si el revitalizar está muy bien colocado tener a 2 espíritus de naturaleza juntos para que se vayan jurando nos regenera bastante la ruby también no es un mal héroe para convertir en espíritu de naturaleza ustedes recuerden que la ruby tiene un hechizo vampírico de regeneración del 100% cada vez que hace una ultimate entonces no es mala opción llevamos a grog a nivel 2 nos aparece un estes entonces si tenemos un estes por acá a ver podría llevar la sinergia de espíritus de naturaleza ya a nivel máximo debería quitar a la angelita que no sé si quita a la angelita uy se me llevaron a la angelita o la angelita en el 1 vs 1 no sé si va a durar mucho me la van a stunear me la van a stunear si es que no no me la van a matar me la matan fácil el revitalizar todavía no se activó no se activó el revitalizar están por morir 3 de sus tropas se terminó el enfrentamiento todavía tenemos revitalizar de nuestro lado y se acercan los pocos segundos que finales esto parece empate uff 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 bueno 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 los espíritus de naturaleza chicos que rancio que está esto bolsa brillante cazador de oro este no gracias ataque dorado no parece malo crecimiento constante ataque dorado uy no sé no le sé no le sé ataque dorado pareciera que es lo mejor pareciera pero me hubiese gustado un presupuesto ajustado no le voy a mentir me voy a llevar roca sólida mira lo que le digo porque me tengo que quedar acá un tiempo para llevar a la milla a tres estrellas furia berserker alas sangrientas armadura afilada necesito acá quedarme un tiempo esto compro esto compro también esto compro también me dará victoria lo que más tu miedo crece lo que más lo que más te become ok estoy un poquito atorado con los espacios me tengo que quedar un tiempito acá me dio ok la bendición de elementales como digo como me va a quedar un tiempito por acá es muy probable que pierda o sea algunos puntitos de vida pero es necesario es muy necesario si no tengo a una milla a tres estrellas es lo mismo que nada mira tiene la Kai a tres estrellas ok catorce puntitos de daño subimos de nivel subimos de nivel maestro de armas por dos lo podemos reemplazar acá y solamente me faltaría un maestro de armas esto compramos bueno ok 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 ya me ya estoy visualizando para dónde vamos a ir tendría que reemplazar al ver eric y colocar algún maestro de armas extra y tendríamos maestro de armas al máximo uy espíritu de antrolesa esto la perdemos voy a tener que vender esto de nuevo y lo compraremos después nuevamente uff 15 ya me quitaron el escudo quedan 13 millas no sé no sé por qué no están apareciendo casi nada están apareciendo muy pocas millas esto por acá milla a tres estrellas perfecto entonces con eso a tres estrellas la cosa cambia un poco esto lo van a poner por acá esto así bien tenemos a milla entonces a tres estrellas es muy importante tener a milla a tres estrellas o sea es una pieza hiper mega clave para lo que queremos hacer si o si si o si necesitas una milla a tres estrellas por el tema de de que has sido nerfeada últimamente antes podría quizá estando dos estrellas servir pero ahora es prioridad llevarla a tres estrellas ojo que tengo poquita vida me quedan mil puntitos de salud a ver que no haya ninguna sorpresa perfecto bien necesitamos entonces un maestro de armas podemos actualizar ahora al comandante con total tranquilidad hay un reductor de estrellas eso viene muy bien con una milla se lo llevaron allá también tenemos unas garras de as eso también funciona se lo llevaron alto hp base también funciona que es el casco de guardián pero también nos sirve esto me voy a llevar esto ¿saben por qué? porque la milla en el fondo está muy sola entonces en el caso de que aparezca algún asesino travieso lo podemos echar le damos un patadón y lo echamos entonces como la milla es la que tiene menor defensa me interesa que golpee a los tanques más que otra cosa entonces esto vendemos esto por acá esto actualizamos vamos a intercambiar esto acá y vamos a poner esto acá el velerick está nivel uno así que no creo que les moleste además tenemos con la con la eudora estaríamos activando lo que es elementales así que estaría buenísimo eso bien por lo que veo bueno esa ultimate me quitó toda la teoría que estaba a punto de decir lo malo es que tenemos una una rubí tiradora y la rubí tiradora no es que regenere demasiado porque no se puede acercar a cuerpo a cuerpo no se acerca cuerpo a cuerpo y es que malísimo voy a tener que llevarla nuevamente a nivel a nivel 2 a ver que me da este este no me da nada de hecho fíjense que estoy pensando colocarle esto acá y esto acá ya que va a tener regeneración va a tener elemental que ultree constantemente bien héroe que está en cuerpo a cuerpo eso me sirve mucho más a ver a ver a ver a ver las ultimates de eudora deberían regenerar bastante ya que tiene el cristal de maestros de armas además maestro de armas está al máximo así que esas ultimates deberían regenerar muchísimo el tema es que ahora la regeneración estamos bien creo que en eso estamos muy bien lo que nos falta es daño lo que nos faltaría es daño esto pinta de pate no perfecto está bastante cochino es una formación bastante fuerte fíjense de que una vez que tuvimos maestros de armas al máximo ya la cosa cambió muchísimo entonces entrada grandiosa no gracias codice elemental podría ser equipo elite también llamada del aliado los 6 aliados que nos cuestan más de 3 de oro obtienen 20% de velocidad de ataque me voy a llevar no mentira fuerza salvaje los maestros de armas obtienen 1.25 de velocidad de ataque ese me gusta más obtienen 1.25 velocidad de ataque adicional por cada hp perdido este me sirve mucho más me sirve muchísimo más que los maestros de armas regeneren perdón que ataquen con mayor velocidad y acá me compro el queridísimo veredict estos dos angelita y esto me va a llevar espada demoniaca para darle velocidad de ataque a la milla una furia de berserker por qué sí ahí no más necesito enfrentarme por el momento tengo una rubí que tiene la sinergia de tirador entonces me estaría sirviendo que aparezcan gente que haga daño cuerpo cuerpo para para que la rubí pueda voltear buenísimas las ultimates como tenemos velocidad de ataque la eudora ultea con una rapidez o sea tenemos esa la runa para que cuando tenemos poca vida empiecen a golpear con mayor velocidad como eudora tiene elementales entonces se potencian unos a otros entonces está volteando constantemente la verdad hermoso hermoso lo que estamos viendo esto me lo llevo eudora a nivel máximo entonces la pregunta es estamos o chau 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 ¿O lo rompí? O sea, rapidísimo las ultimates que lanza Recuerden también que Leudora Con cada ultimates aumenta su daño Eso ya es una pasiva de ella Y no la bajan Es que es una locura Es que los espíritus de naturaleza es una locura Es increíble No tengo todavía la defensa alta Como debería de tener O sea, si tuviese todos los espíritus de naturaleza en el campo Tendría mayor defensa Bueno, las piezas entonces Las piezas verdes ya las subimos a 3 estrellas Las piezas grises las subimos a 3 estrellas Por lo tanto, deberíamos aumentar de nivel Y empezar a levelear a nivel 3 O sea, 3 estrellas Las tropas azules Que serían el Estes y el Benedict Bueno, le quieren pegar a la milla Pero la milla los patea Y los mandan para Narnia Los manda bien lejos No, es que conseguimos unas runas Que se potencian unos a otros De una manera increíble Se potencian unos a otros De una manera muy grande Aumentamos de nivel Allá hay un productor de estrellas Ese me podría hacer counter No se lo llevaron Me siento muy confiado Me siento demasiado confiado Quizás estoy pecando de confianza Pero me voy a llevar esto Para aún regenerar más Con la eudora Quizás estoy pecando de confianza Puede ser Es que Que no sé Me tienta a ver más regeneración Quiero ver como esta persona Tiene héroes de 3 estrellas Sí Quizás estoy pecando de confianza Pero bueno Veremos Veremos Este lo dejará así Angelita Necesito aumentar de nivel A la A la Ruby Pegan eh Pegan 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 Buena Buena última De De meudora Cuidadito Cuidadito Que esto es daño mágico Y yo no tengo defensa mágica No tengo oráculo Un daño explosivo Me puede eliminar Va No sé si eliminar Pero si me puede hacer muchísimo daño Fíjense Fíjense Ojo Fíjense Fíjense Como les digo Empate Empate Como les digo Cuidado Bueno Vamos a Resetear La Ruby Veremos Este Ruby Esto lo ponemos acá Esto acá Esto acá Compramos Esto Así Y a ver Si me toca otra sinergia Bueno Spadachin Me sirve mucho más Es que la de tirador Me limita Me limita muchísimo A la Ruby Porque Ruby Saca más provecho Cuando se pone Cuerpo a cuerpo Y empieza A A voltearles Y ahí va haciendo Esa regeneración enorme Que tiene Con la sinergia de tirador Ultea desde lejos Y no No le saca El máximo provecho Yo siempre les recomiendo Va dependiendo De lo que estén jugando No Les recomiendo Que jueguen con una Ruby Una Ruby asesina O si puede Una Ruby elemental Ya con una Ruby elemental Es lo mejor De lo mejor Que pueden conseguir Refrescamos por acá Esto me lo llevo Refrescamos Subimos esto De nivel Esto lo cambiamos Pensando Pensando Cómo le hacemos Pensando Cómo le hacemos Me faltaría Me faltaría Creo Creo que es algo Muy obvio Aumentar de nivel Al Beredic No Eso por un lado Después Tendrá que subir A nivel 7 A las sangrientas A la barra de mar Me va a llevar Lanza de gloria Y un Rico Y hermoso Oráculo Ok Intenta hacer Un parpadeo A ver qué tal A ver la Ruby Bueno Activa el revitalizar Le empiezan a hacer Daño Bastante Explosivo Vamos Eudora No Guarda Eudora No deje de golpear No deje de golpear No deje de golpear Eudora Si no Pasa esto Ok 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 Está bien Está bien Está bien Bien Perdimos esa Epa 21 puntos de daño Eso no me esperaba Entonces Refrescamos por acá Nada 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 Ahí estamos Ahí estamos Bueno Tenemos entonces Esto así Veamos Veamos ahora Tenemos entonces Los espíritus de naturaleza Al máximo El oráculo A ver si el oráculo Nos salva también Vamos 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 Que se puede 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 Hacen daño Hacen daño Hacen daño Guarda la ultimate Guarda su ultimate Ojo Bueno 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 Le queda Empate Empate Con un Con un espectro Nah Empate Con un espectro Que bárbaro Que manera De robarme Mira Creo que pequé Demasiado Pequé De confianza Y ahora Estos ceroes Tres estrellas Me están Reventando Pequé De confianza Y encima La eudora Perdón La La caura Todavía sigue estando A dos estrellas Pero una vez Que aumente De estrellas Ojito Ahí La danza Es una conversación Bueno Esa Esa es Elena Quedo fuera de juego Rápido Ojo 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 La regeneración Vamos Eudora En vos Confío Es que se regenera Una banda Chicos Encima El congelar Ese cochino Que tienen Le está salvando De una manera La vida Ganamos No sé No sé cómo pasó Ganamos Pequé de confianza Pequé de confianza Gente Pequé de confianza ¿Qué pasó? ¿Por qué decía Maestro de armas al 4? ¿Maestro de armas al 4? Pero si yo tengo A ver Roby Roby Que es un Maestro de armas Ángela Esperen Esperen Eudora Tiene maestro de armas ¿No? Después tenemos a Grock Que también tiene maestro de armas Por dos Ya serían tres Tres de maestro de armas Después teníamos a Ángela Que también tenía maestro de armas Sería cuatro Después teníamos a Leomor Sería cinco Y a Roby Sería seis ¿Por qué dice Maestro de armas? Raro ¿No? Raro ¿Será un bug? ¿Será que Que no reconoce El cristal de Eudora? ¿Será? ¿Será que no lo reconoce Y me da como maestro de armas al 4? Puede ser ¿Eh? Rarísimo Quedamos con 169 puntos de poder Y 150 puntos El segundo lugar Es que me Me entró la duda Me empecé Empecé a pensar Y decir ¿Cómo? O sea Estuve jugando Realmente me Me asusté Dije ¿Qué? Estuve jugando con maestro de armas Al 4 todo este tiempo Y porque realmente Sería una autotroleada gigante Porque yo Tenía pensado O visualizado Que tenía seis maestros de armas Por eso me sorprendí bastante Digo Que Que extraño ¿No? Pero Pero fíjense Todo lo que puede ocasionar Tener un cristal de maestro de armas Tener un más uno Desea de las sinergias Que estés jugando En este caso Sabemos que los espíritus de naturaleza Necesitan fuertemente La regeneración Entonces Priorizar La sinergia de maestro de armas Es Es lo ideal En este caso Yo Por un tema De que Pensé Que me podría venir bien Tanto espíritu de naturaleza Como elemental Perdón Espíritu de naturaleza Como maestro de armas Dije Ok Cualquiera que salga Me parece bien Pero si quieren Podían haber sacado Si tuviesen En el mismo caso que yo Hubiesen podido sacar Algún espíritu de naturaleza Y se quedaban con La sinergia Más uno De maestro de armas El cristal mágico A ese cristal mágico Lo combinás Con este otro cristal De equipo Y ya está Hubieses tenido Maestro de armas Mucho más antes Y además Otra cosa De que le puedas haber Colocado quizá Ese cristal mágico De maestro de armas A una A una milla Y si conseguís Un bastón dorado Uff Es una regeneración Constante Pero me parece Que también Haber convertido A espíritus de naturaleza A una rubí No fue mala idea Porque la rubí Tiene un hechizo vampírico Cada vez que ultea Cada vez que hace Su habilidad Regenera un 100% De ese daño Que ocasiona Entonces no es mala opción Tampoco Y así que con eso Pueden ir jugando Pueden jugar con rubí Espíritu de naturaleza Con un También tienen a tamus Espíritu de naturaleza Ambas opciones Son muy buenas Porque tienen Alta regeneración Así que Nada Nada más que decir Espero que les haya gustado Cualquier consulta Cualquier duda Que tengan Pueden escribir Por los comentarios No peguen de confianza Como hice yo Prioricen Si tienen una milla Prioricen El reductor de estrella Fíjense lo que me costó Dar vuelta La partida Y tenía Muchos héroes El enemigo A tres estrellas Que con una espada Lluvia de estrellas Fácilmente Se hubiese Ganado Y no hubiese Tenido Esas cosas Extrañas Como empates Con un engendro O Que aparezca Esa Esa selena Y nos empiece A destruir De hecho Les confieso algo Si esa caura Hubiese Llegado A ser Tres estrellas No la contábamos Porque una ultimate De una caura Tres estrellas Es una locura Y encima También tenía Poder astral Tenía el poder astral Tenía cristal de poder astral O tenía cristal de mago A ver Quiero confirmar eso Y con eso nos vamos Cristal Mira Fíjense Tenía cristal mágico De poder astral Si hubiese tenido Una caura Tres estrellas Potenciada con Poder astral El máximo Más Eh Potenciado El despertar Místico Que aumenta El daño De ataque El que posea El pergamino No Es que Una ultimate Y nos destrozaba A todo el equipo Así que Ojo con eso No se confíen Yo Bueno Yo le travieso No me lo hice Así que Nada Ahora si Me despido Gente Se me cuidan Hasta la próxima Chau chau Subtitulado